La transformada de Laplace convierte ecuaciones diferenciales lineales en ecuaciones polinómicas, facilitando de esta manera su integración. Su expresión matemática, que es esta de aquí, puede parecer complicada, sin embargo, como veremos, su uso práctico es muy sencillo. Esta expresión nos asocia a cada función f de t, que es una función en el tiempo, que asocia a una función f de s, que es una función en el dominio de los números complejos. Para que esta expresión pueda ser calculada, para que tengamos transformada de Laplace una función en el tiempo, f de t, es necesario que se vea una cierta condición. Como digo, el uso del transformado de Laplace es bastante sencillo. Para ello, se hace uso de sus propiedades fundamentales, que vamos a revisar ahora. La primera propiedad es la propiedad de linealidad, que nos dice que, si tenemos dos funciones en el tiempo, f de t y g de t, y las combinamos linealmente, y calculamos el transformado de Laplace, el resultado es la misma combinación lineal de las transformadas de Laplace correspondientes. f de s sería transformada de f de t, g de s era de g de t, la combinación lineal que hemos aplicado en el tiempo, la aplicamos igual en Laplace. La transformada de Laplace es una combinación lineal, y la combinación lineal de las transformadas de Laplace. La segunda propiedad es la propiedad de integración en el dominio del tiempo. La integral de una función en el tiempo, al pasarla a Laplace, se nos transforma en f de s partido por s. La transformada de Laplace de la integral es la transformada de Laplace de la señal partido por s. De manera equivalente tenemos la propiedad de derivación en el tiempo. La transformada de Laplace de la derivada de una función en el tiempo es s por f de s menos el valor inicial de la función en el tiempo. Cedémonos que para integrar en el tiempo equivale a dividir por s en Laplace, y que derivar en el tiempo equivale a multiplicar por s en Laplace. La cuarta propiedad sería el teorema del valor final. Este teorema nos permite calcular cuánto vale la función en el tiempo en el origen, en el tiempo igual a cero, a partir de la transformada de Laplace. Nos dice que el límite cuando el tiempo tiende a infinito de f de t es igual al límite cuando s tiende a cero de s por f de s. Pero esta igualdad solamente es válida si se dan ciertas condiciones de existencia, que no comentamos ahora. De manera análoga existe el teorema del valor inicial, que nos permite calcular el valor inicial de la función en el tiempo a partir del valor de su transformada de Laplace. Nos dice que el valor de f de t cuando el tiempo tiende a cero es el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Dijémonos que en el valor final el tiempo tiende a infinito y la s tiende a cero, y en el valor inicial el tiempo tiende a cero y la s tiende a infinito. La cuarta propiedad sería la propiedad de retardo en el tiempo, de traslación en el tiempo. Nos permite calcular la transformada de Laplace de una función que hemos retrasado en el tiempo. Si tenemos una señal que evoluciona en el tiempo, y ahora la retrasamos al alfa segundos, la transformada de Laplace la podemos obtener como la transformada de Laplace de la función original por e, la exponencial, e elevado a menos a por s. A es el tiempo que hemos retrasado la señal. Y por último me salto esta antepenúltima y esta última, y me quedo con la penúltima, que es el teorema de convulsión. La convulsión es una operación matemática, también puede tener un aspecto un poco incómodo, pero que es bastante útil su aplicación. Pero este cálculo en el tiempo se puede simplificar si lo pasamos a Laplace, porque la convulsión de dos señales en el tiempo, que corresponde al integral de cero a t, de f de t, menos tau, por g de tau, diferencial de tau, se puede obtener en Laplace directamente multiplicando las transformadas de Laplace. Convulsionar en el tiempo equivale a multiplicar directamente a Laplace. Vista las propiedades, vamos a ver el otro aspecto que nos hace falta para manejar con comodidad la transformada de Laplace, que es encontrar las transformadas de Laplace de las funciones que más frecuentemente nos van a aparecer cuando estamos trabajando con dinámicas y sistemas, fundamentos de control, etc. Estas señales, en principio, las cuatro primeras son estas que habéis aquí arriba. Las vamos a enunciar. La primera es el señal impulso unitario, delta de t. Como ves, es una señal que tiene forma de pulso, pero con una particularidad importante. Su área es la unidad y este ancho tiende a cero. El tiempo en el cual tarda en tomar valor tiende a cero. Con lo cual, como el área es la unidad, la amplitud tendría que tender a infinito, pero siempre siendo el área 1. Su transformada de Laplace es 1. La siguiente señal muy utilizada es la señal escalón. Es una señal que vale cero hasta el instante t igual a cero y a partir de ahí empieza a valer 1. La transformada de Laplace de esta señal es 1 partido por s. Señal escalón unitario. Siguiente señal es la señal rampa unitaria. Es como ves, una señal que vale cero hasta el instante cero y a partir de aquí toma un valor de rampa dependiente de unidad. Esta sería su expresión matemática. Fijámosnos en que esta uso y cero que aparece aquí lo que nos permite es que la señal y igual a t para tiempos menores de cero valga cero. La recortamos. Para tiempos menores que cero. Y su transformada de Laplace es 1 partido por s cuadrado. Y por último, la señal parábola, que de nuevo vale cero hasta el tiempo igual a cero. Por eso aparece aquí este escalón, uso cero de t. Y luego vale t cuadrado partido por 2. Y su transformada de Laplace es 1 partido por s cubo. Ahora es importante darnos cuenta de lo siguiente. Si nos vamos fijando estas señales delta, escalón, rampa, parábola, podemos pasar de una a otra mediante la integración. Recordemos que la integral es el área encerrada bajo la curva. Entonces si integramos esta señal, que recordamos para tiempos hasta un tiempo igual a cero tenía área cero, a partir de tiempo cero el área vale 1 y es 1 ya a partir de ese valor para siempre, este área siempre vale 1, su integral es el escalón. Si integramos el escalón, que valía cero, aquí, a partir de aquí valía 1, el área que tenemos encerrada va creciendo progresivamente con un ratio de una unidad. Por tanto, su integral es la rampa. Si integramos la rampa, la integral de t, la diferencia de t, este cuadrado partido por 2, es la parábola. Por lo tanto, estas señales que tenemos aquí, pasamos de una a otra integrando. Y si nos fijamos en el dominio de Laplace, el cambio que hacemos de una a otra es dividir por s. 1 dividimos por s, tenemos 1 partido por s, dividimos por s, 1 partido por s cuadrado, dividimos por s, 1 partido por s cubo. Integrar en el tiempo equivale a dividir por s en Laplace, como decía el teorema o la propiedad de integración. También lo podemos ver al revés. Si pasamos de derecha a izquierda, teníamos que la derivada de t cuadrado partido por 2 es t, la derivada de t es 1, y la derivada de ese escalón, que cambia bruscamente de 0 a 1, es este impulso. De derecha a izquierda vamos derivando en el tiempo. Bien, si vamos a Laplace, vemos que vamos multiplicando por s. 1 partido por s cubo multiplicamos por s, me queda 1 partido por s cuadrado, multiplico por s, me queda 1 partido por s, multiplico por s, me queda 1. Derivada en el tiempo corresponde a multiplicar por s en Laplace, como decía la propiedad de derivación en el tiempo. Bien, otras señales que también nos vamos a encontrar con frecuencia. La señal exponencial, es una señal que vale 0, es tan tipo igual a 0, y luego tiene la forma elevada a menos a por t. Ese a, de alguna manera, demarca con qué velocidad está descendiendo. Su transformado de Laplace es 1 partido por s más a. La señal senoidal, con una frecuencia a, sen de a por t, el transformado de Laplace es a partido por s cuadrado más a cuadrado. Si en lugar de seno es el coseno, cambiamos el numerador, pasado de ser a a ser s, es s partido por s cuadrado más a cuadrado. Y una última señal, es una señal que es una señal senoidal, pero cuya amplitud, en lugar de mantenerse constante como estaba aquí, la hagamos atenuando. Tiene un término constante que es 1 partido por b, digamos su amplitud de principio sería 1 partido por b, pero además está multiplicada por esta exponencial, que a medida que pasa el tiempo va siendo cada vez más pequeña, con lo cual es una senoidal atenuada, amortiguada, y se va cada vez, tiene menor amplitud. El transformado de Laplace tiene esta expresión de aquí. Vamos a aplicar estas propiedades y transformado de Laplace de funciones básicas para calcular transformado de Laplace de una función que no es de las básicas, pero que la podemos componer en base a tramos de las funciones básicas. Va a ser esta señal que es el señal pulso. Es una señal que empieza en 0 a valer 1 y en 1, en el tiempo 1, vuelve a valer 0. Fijaros que esta señal, si este tiempo 1 fuese cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, llegar y seguir siendo la unidad, tendremos la señal impulso. Aquí no tendremos este 1 a 0, este 1 vale 1. Bueno, ¿cómo encontramos otra forma de Laplace de esta señal? Pues esta señal la vamos a poder descomponer en esta combinación de señales que son de las que sí conocemos. Tenemos primero un escalón, a partir de tiempo igual a 0 vale 1. Esta fecha quiere indicar que se mantendría 1 para siempre, hasta el infinito, por lo tanto no me valdría porque seguiríamos por aquí, pero ahora en el instante 1 le resto otro escalón también de amplitud 1 que también tiene este infinito, con lo cual al sumar esto menos esto me queda esta señal de aquí. ¿Y ahora qué pasa? Pues que aplicamos la propiedad de linealidad. Si la x de t es 1 sub 0 menos 1 sub 0 de t menos 1, el caso es que esta señal es la señal escalón, con el signo cambiado, y que además empieza en tiempo igual a 1. De otra manera que cuando el tiempo vale 1, esto sería lo mismo que la u sub 0 en el instante 0, que vale 1. Bien, pues como decía, por linealidad, la x de t es u sub 0 menos u sub 0 de t menos 1, transformada de la plaza será lo mismo, la transformada de la plaza de u sub 0 y la transformada de la plaza de u sub 0 de t menos 1. Transformada de la plaza de u sub 0, el escalón es 1 partido por s. La del escalón retrasado de un segundo es, recordad esta propiedad, y la transformada de la plaza del escalón pero multiplicada por elevado a menos 1 por s. Sumando estas dos, de vuestra expresión, el transformado de la plaza de x de s es esta de aquí. Bueno, por último, Malac nos ayuda a operar con la transformada de la plaza. Para ello vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a aprovechar y calcular o aplicar la propiedad de convolución. Vamos a tener dos señales, el señal x de t, que es el señal pulso que acabamos de ver, y tres señales que es el señal exponencial, con un ratio de descenso de 2. Y nos piden que convolucionemos estas dos señales, hagamos la integral de x de t por y de t menos tau por diferencial de tau. Bueno, pues para hacer esta convolución vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a aplicar el teorema de convolución que dice que convolucionar en el tiempo dos señales equivale a multiplicarlas directamente en la plaza. Es decir, cogeremos x de t, la pasaremos a la plaza, cogeremos y de t, la pasaremos a la plaza, la multiplicaremos y así obtendremos z de s, carácter formado de la plaza de mi z de t. Y para encontrar z de t, antetransformar e. Con Malab lo haré de esta manera. Primero voy a tener que trabajar con la tuba de cálculo simbólico. Y voy a definir s y t como variables simbólicas. A continuación, voy a definir la señal escalón que ya viene dentro de las funciones que tiene Malab en cálculo simbólico como la función gavisite. U sub 0 es la señal escalón. También hace falta también la señal recordar u sub 0 de t menos 1. Para eso defino u sub 1 como gavisite de t menos 1. Ahora defino la señal x como u sub 0 menos u sub 1. Tal como habíamos hecho en el ejercicio o en el ejemplo anterior. Lo que voy a hacer ahora es, para ver que lo he hecho bien, voy a dibujar esta señal. Para eso lo hago con el comando fplot. fplot de x y lo voy a dibujar en el intervalo de 0 a 4 segundos. Ahora tengo otra formada la plaza de la señal x de t como la plaza de x. Y así tengo la x mayúscula. Esta de aquí. Vamos ahora con la señal y. Defino y como la exponencial de menos 2t por el escalón. Tal como estaba aquí definida. La dibujo como igual, como antes, con la función fplot. Y la paso a la plaza. Ahora obtengo la señal z como el producto de x por y. Estoy trabajando aún en la plaza. Y por último, antitransformo z para obtener z de t. Y eso hago con la instrucción y la plaza, inversa de la plaza. Y por último dibujo z para comprobar lo que me sale. El resultado es este. La z, esta de aquí, la z en la plaza toma esta expresión. Y al antitransformarla con y la plaza me sale esta expresión. Dibujada, aquí tenemos la señal x de t. Aquí tenemos la señal y de t. Y esta es la convulsión de ambas, la señal z de t. Y ya estáis en el attitucional. ¡Vale!